Este caballo se merece tener un espacio aquí en Hipismo Caracas porque tiene unas características particulares, da la impresión que el caballo va a perder los metros finales sorprende arrebatándole al título al que se creía que iba a ser ganador en los últimos 100 metros. El Corsario a pesar de ser un caballo delicado fue sinónimo de valentía, un caballo extraordinario que vamos a hacerle reconocimiento con este vídeo. Siendo segundo triple coronado y que al igual que el primer triple coronado, Gradisco, terminó su vida pistera con 17 triunfos a favor, 7 segundos, 5 terceros, 3 cuartos, 3 quintos en 42 presentaciones, acumulando 1 millón 446 mil 391 bolívares para la época. Este vídeo está patrocinado por Apuestas Royal. Me cansé de esperar una semana para que me paguen mi dinero con Apuestas Royal, cruzando la raya y dame mi billete. Arrancan los competidores, la partida es bastante pareja. Cuando van al giro de la última curva y van a ingresar ya a la recta final de Ghost Dream para 1.13 para los 6. ¡Venga Roddy! ¡Vamos Roddy! ¡Vente Jara! ¡Vamos Jara por dentro! ¡Pégale por la derecha! ¡Pégale por la izquierda! ¡Vamos Jara! ¡Vamos! ¡Ya está! ¡Se murió! Muerto, muerto no, con Apuestas Royal, yo me voy de parranda. Partida, bastante pareja a la largada, el jinete de Silvido tiene que levantar y queda último y sale Señorial con Sócrates y Rodas por el centro de la pista a ocupar claramente los primeros puestos. Ya se va Rodas a la punta junto con el caballo Sócrates que ataca por la parte interior. Peleando Sócrates con Rodas en el tercero anda, Señorial, cuarto, se encerro, quinto, está quedándose el caballo, el corsario, seguidamente corre Molinero, luego el rebelde, después Silvido, más atrás Tareco, luego Mamut y se queda el rescate en el último lugar. Se ha ido Rodas a la punta en 23, dos quintos, los primeros 400 metros, Rodas dominando el clásico José Antonio Páez, temporada oficial de 1972, se encerro, pelea con Sócrates al segundo, en el cuarto, Señorial, quinto el corsario, al sexto avanza Molinero junto con el caballo el rebelde y también Silvido, después corre Tareco con Mamut y continúa el rescate en el último lugar. 47, dos, los 800 con Rodas adelante, aunque Sócrates se le viene encima, mientras tanto el rebelde viene volando por la parte interior de la pista, Sócrates pasó a dominar el clásico, Sócrates adelante, en el segundo el caballo Rodas, en el tercero avanza el rebelde por dentro junto con Señorial y viene para el quinto puesto el corsario, Sócrates dominando el clásico, los 1200 en 74, un quinto, mientras tanto insiste el corsario por el centro de la pista y el rebelde por segunda línea, el rebelde y el corsario contra Sócrates y Tareco volando por fuera en los metros finales, el corsario adelante, Tareco volando por fuera, pero el corsario está crecido en el clásico, no puede perder el corsario la carrera y ganó el corsario el clásico, segundo Tareco, tercero el rebelde, en el cuarto Moro Corsario. Listo, si se ordenó la partida, bastante pareja la alargada, por la parte central de la cancha Silvido con el caballo Sócrates a pelear por el primer lugar, se viene a la punta el ejemplar Sócrates, Silvido corre segundo, en el tercero queda bien colocado Molinero, cuarto por dentro anda el corsario, en el quinto aparece el caballo Mamut con el rebelde y último se queda Tareco. En los primeros 400 metros del recorrido está Sócrates adelante en el clásico Ministerio de Agricultura y Cría de 1972, segunda prueba de la triple corona venezolana, Sócrates adelante con Silvido en el segundo, en el tercer puesto muy bien colocado anda el corsario con el caballo Molinero, en el quinto corre el rebelde, sexto Mamut, séptimo y último queda el caballo Tareco, se estrechan las posiciones cuando tanto Molinero como Silvido y el caballo, el corsario están tratando de descontar la ventaja y ya pierde posiciones el ejemplar Sócrates para quedarse en el tercer lugar, se van Silvido y Molinero a pelear la carrera, en el tercero corre el corsario cuarto Sócrates, al quinto avanza Mamut con el rebelde y último sigue Tareco, 48, 4 quintos los primeros 800 y Molinero el pupilo del Musius y Adie desplaza por el centro de la pista y se va a la punta en el clásico Ministerio de Agricultura y Cría de 1972, Silvido corre en el segundo, el corsario en el tercero, al cuarto avanza el caballo Tareco, Molinero adelante en el clásico Ministerio de Agricultura y Cría, Silvido conserva el segundo, el corsario muy exigido está en el tercero, 74 a 2, los 1200 metros con Molinero adelante, el pupilo del Musius y Adie está crecido en la punta, mientras tanto Vargas exige al corsario y el caballo no le responde, entran en la recta final, Molinero adelante, insiste el corsario por el pupilo del Musius, se escapa en la punta, Molinero ganando el clásico Ministerio de Agricultura y Cría, el corsario a la carga contra Molinero por el pupilo del Musius, trae mucha ventaja, domina Molinero la carrera, insiste el corsario por fuera volando, pasando el corsario y demás, ¡el corsario! Partida, bastante pareja en el clásico República de Venezuela de 1972, rápidamente el caballo Silvido por el centro de la cancha tratando de tomar la punta, lo persigue Tutankamen y también está atacando por el lado interior el ejemplar Cantaclaro para pelear por el primer lugar, ahora Cantaclaro pierde posiciones y surge por la parte central Molinero como también lo está haciendo el corsario por el lado central junto con el caballo el rebelde, se vienen a pelear por el primer puesto el corsario que va a la punta, el rebelde que ocupa el segundo y Tutankamen el tercero, en el cuarto lugar avanza Rey Brujo, en el quinto Silvido luego Tareco Molinero va a Swan, después corre al rescate y se queda Cantaclaro en el último lugar, el corsario va adelante en el clásico República de Venezuela de 1972, 23 dos quintas las primeras 400, el caballo Rey Brujo lo acompaña, muy bien contenido, mientras que en el tercer puesto corre el rebelde, cuarto Tutankamen, en el quinto anda Tareco con Silvido, seguidamente Molinero, luego a Swan y se queda el caballo al rescate penúltimo y Cantaclaro completamente fuera de carrera en el último lugar, el corsario adelante, el corsario dominando la situación en el clásico República de Venezuela, 74-3 los 1200 metros con el corsario dominando a Rey Brujo, el rebelde continúa muy bien colocado en el tercero, en el cuarto avanza el caballo Molinero por la parte exterior de la pista, están dándole caza al corsario, tanto Molinero como el caballo el rebelde, pero el corsario vuelve a la torera, sin embargo Molinero lo desplaza por la parte exterior de la pista y se va a la punta el pupilo del Musiussiadio, en el segundo queda el caballo el corsario, Silvido avanzando por fuera para el tercer puesto con Rey Brujo, quinto el rebelde, sexto anda el caballo Tareco, Molinero dominando el clásico República de Venezuela, la milla en 101-15, vuelve el corsario a la pelea por fuera, Silvido corre en un bien colocado en el tercero, Molinero adelante, segundo el corsario, tercero Silvido, Molinero dominando, pero el corsario vuelve a la lucha por fuera cuando giran la última curva, entran en la recta final, el corsario pasando por el centro, Molinero se resiste, por dentro están los dos, cabeza a cabeza, domina el corsario, viene Silvido para el tercero, el corsario le manda la triple corona venezolana, no puede perder al corsario con Jesús Vargas, aquí está el segundo triple coronado venezolano y ganó el corsario. Cuadró el corsario, atención, segundo para que se dé la partida, partida, clásico Presidente de la República, año 1974, rápidamente señorial viene con Silvido a pelear por el primer lugar en los primeros metros del recorrido, inteligente acompaña por dentro en el tercero con el caballo Sócrates, después corre Pachanguero y se queda el corsario en el último lugar, aunque bastante cerca. Se vienen señorial y Silvido a pelear por el primer puesto en el clásico Presidente de la República del año 1974, señorial dominando al caballo Silvido por tres cuartos de cuerpo. En el tercer lugar anda inteligente, en el cuarto el corsario, quinto Pachanguero y último queda el caballo Sócrates. Pasan por primera vez frente a las tribunas en 24 y un quinto los primeros 400 metros con señorial adelante y Silvido en el segundo. En el tercer puesto corre inteligente, cuarto el corsario, en el quinto puesto anda ahora el caballo Pachanguero y se queda Sócrates en el último lugar. Dominando la situación señorial siempre con Silvido en el segundo cuando van a la recta de enfrente. Clásico Presidente de la República del 74, señorial adelante, Silvido en el segundo a solo un cuerpo, en el tercer puesto anda inteligente, cuarto el corsario, seguidamente corre Pachanguero con el caballo Sócrates. Está dominando señorial al ejemplar Silvido, señorial crecido en la punta, Silvido conserva el segundo puesto, en el tercer lugar corre inteligente, en el cuarto lugar comienza ahora a avanzar desde el fondo el caballo Sócrates con Pachanguero, Silvido contra el caballo señorial que está crecido en la lucha e inteligente en el tercero y allá viene el corsario acercándose desde el cuarto lugar, los 1200 en 1'14'4 y la milla en 1'41 con señorial adelante y Silvido en el segundo. Señorial dominando al caballo Silvido que insiste en la lucha y allá viene el corsario acercándose, mientras tanto inteligente pelea el tercero con el caballo el corsario, Silvido contra señorial que está crecido en la lucha y también inteligente en la pelea por el centro con el caballo el corsario que corre pegado a la baranda, entrando ya en la recta final. El que más corre por dentro es el caballo, inteligente contra señorial y también el corsario por fuera, inteligente contra señorial. El corsario queda tercero y Silvido cuarto, inteligente por dentro, señorial crecido en la punta y el corsario volando al final por fuera, el señorial crecido contra el corsario, pasando el corsario a dominar el clásico, va a ganar el corsario y ganó el corsario, el clásico presidente de la república. Segundo señorial, tercero inteligente, cuarto Silvido. La función del capataz en Venezuela, la función del capataz es, primero, estar pendiente de los caballos, es el primero que tiene que darse cuenta que tiene cada caballo. Segundo, eh, aparte de eso, el personal. Tercero, es el, la mano derecha del entrenador, porque tú con un buen capataz, tú estás hecho, porque cuatro ojo ven más que dos. No sé, ahora hay capatazes de lujo, ahora. No, yo soy capataz y nunca, nunca se han visto. Primero, olvídate lo que te voy a decir, bueno, olvídate. El capataz tiene que estar, yo conocí capatazes de capatazes, señores capatazes. El capatazes tiene que estar en el establo para resolver, para resolver los problemas cotidianos que afronta una caballeriza. El capataz, la función de un capataz, bueno, puede ser representar al entrenador cuando él no esté, ensillar los caballos que van a la pista, este, eh, llevar un listado de cuánta cantidad de caballos haya, pues, porque tú con 60 caballos no vas a tener un capataz, tú tienes que tener varios, tienes que asistirle cada, cada quien una cosa. Este se va conmigo para la pista, este va a manejar personal, y los otros, el otro va a servir la comida, y cada quien va a hacer una función, porque tienes que hacer una sincronía. Pero la función del capataz es lo primordial, la mano derecha del entrenador, y tienes que estar atento, velar por lo que sucede en la caballeriza. Es su representación. Me cansé de esperar una semana para que me paguen mi dinero, con apuestas Royal, cruzando la raya, y dame mi billete. Arrancan los competidores, la partida es bastante pareja. Cuando van al giro de la última curva y van a ingresar ya a la recta final de Ghost Reapar, 1-13 para los 6, 20 Roddy, vamos Roddy, 20 Jara, vamos Jara por dentro, pégale por la derecha, pégale por la izquierda, vamos Jara, vamos, ya está. Muerto, muerto no, con apuestas Royal, yo me voy de parranda. Muerto, muerto no, con apuestas Royal, yo me voy de parranda.